El domingo pasado arrancamos con la apertura de temporada y a partir de ahora todos los fines de semana con eventos en el balneario para el entretenimiento de toda la gente que gracias a los visitas y que no es solamente de la localidad sino que de distintas localidades de la zona de influencia e inclusive de provincias vecinas porque hemos tenido gente de Buenos Aires también y gente del sur que ha venido a visitar familiares y que se ha acercado al balneario. Para este domingo 2 de enero en particular vamos a tener además de la radio en vivo que tanto gusta la gente y los sorteos que nos siguen acercando algunos comercios de la ciudad y los propietarios, los concesionarios de la proveeduría vamos a tener la presencia de tres batucadas. En este caso van a estar Sol Carioca con la que es dirigida por Alberto Zaguir y toda su gente ellos van a estar desde temprano ahí festejando el año nuevo y después brindando todo su espectáculo después va a estar la gente de Caramelitos de Rubí, la comparsa de la Villa Obrera que lidera Luisa Fernández ya hace años trabajando con chicos y después también va a estar la gente de Maymará una comparsa que se ha formado no hace mucho pero que está tocando muy lindo y que gusta mucho a la gente. ¿Todo con entrada libre y gratuita? Desde ya todo con entrada libre y gratuita y simplemente se sigue pagando el uso de los asadores por el momento todo esto es así pero la gente responde de buena manera la semana pasada fue muy importante la cantidad de gente que hubo y creemos que esta próxima semana también y en general en todos los eventos que se vienen. ¿Hasta qué hora estuvieron este último domingo en el balneario con esta fiesta? En sí el espectáculo nosotros lo terminábamos y toda la transmisión a la hora 20 pero la gente se siguió quedando inclusive había gente que llegaba a disfrutar de la tardecita y del anochecer en el balneario porque la jornada estaba calurosa y se prestaba para estar cerca del agua así que a la hora que terminó el espectáculo todavía era un mundo de gente disfrutando del balneario y de las bondades que tiene así que bueno calculamos que de estar así este fin de semana va a ser exactamente lo mismo. En cuanto digamos a la entrada el domingo pasado también fue con gratitud. Exactamente, no se cobró ningún tipo de ingresos para el caso del domingo pasado también. En general la idea es esa, puede llegar a haber a lo mejor en alguna ocasión un cobro de algún bono voluntario pero no una entrada sí o sí que ustedes, o sea si no pagan o entran, pero siempre que se haga eso va a ser siempre para volver a reinvertirlo, o sea sea en infraestructura y en espectáculo y en función de que queremos traer por ahí espectáculos que tienen mucha jerarquía. De acuerdo a los números se habla de más de mil personas, el domingo todo con los carriles normales se desarrolló. Sí, porque la verdad que también trabajamos en el tema de la seguridad, sí que no hubo mayores inconvenientes, hubo más de mil personas, es verdad. El 25 de diciembre también hubo muchísima gente disfrutando y festejando la Navidad, tuvimos presencia de personal adicional, estuvimos de personal policial, de personal de inspección, enfermería, ambulancia y reforzando también la atención de los baños, así que digamos todas las medidas se acordaron con tiempo y se previeron y se siguen previendo para todo lo que va a ser el verano para que justamente la gente que vaya, vaya a disfrutar y no se produzcan mayores incidentes. Gracias.